La crisis norcoreana ha acaparado la cumbre de la ASEAN celebrada en Manila. Los 10 países de la Asociación del Sudeste Asiático han expresado su viva preocupación ante la crisis y hecho un llamamiento a las partes implicadas para que cesen todas las acciones de provocación. En ese mismo sentido se ha expresado el presidente filipino al terminar el encuentro. Rodrigo Duterte ha comparado Corea del Norte y Estados Unidos con niños jugando y ha advertido de que un mal paso podría provocar una catástrofe en la que Asia sería la primera víctima. Parecen dos países jugando con juguetes, dijo, y esos juguetes no son para entretenerse. Tenemos que advertir a todo el mundo, incluidos esos que aconsejan a los poderosos jugadores, de que aquí hay cabezas nucleares para que den muestras de moderación. La península coreana es escenario de una enorme tensión debido a los ensayos con misiles por parte de Pyongyang el último este mismo domingo, lo que llevó a Estados Unidos a enviar a la zona el portaaviones nuclear USS Carvinson y a su grupo de ataque. ¡Gracias!